Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Una vez. Una vez en tu vida. Me crucé una vez con él y le empujé sin querer y me dijo qué pasa, guarra. ¿Qué pasa, guarra? Quita de ahí. No, me gusta mucho, tía. Los escucho. A mí también. Por cierto, quería contar una cosa. Vale. Antes de empezar este programa, porque es que tengo una historia que tengo aquí redactada. ¿Hemos contado que tenemos dos ondas ya? Sí, ya lo hemos contado ya. Bueno, pues lo repito. Tenemos dos ondas, chavales. Vamos ahí. Dos ondas consecutivos. Y vamos a por el tercero pronto. Y pronto los Oscars. El de mejor actriz. De las más guapas. Hoy estamos guapas, tía. Sí, porque nos han pintado. Hoy nos han pintado. Hemos ido a un sitio a las dos a hacer una entrevista. Sí, y han dicho, uff, con esa cara no se puede pasar. Con esta cara no se vale. Entonces nos han maquillado. Bueno. Tú sabes que últimamente estoy redecorando mi casa, ¿vale? Bueno, decorando. Bueno, eso, decorando. Porque estaba vacía. Eso es. Vale, bueno, da igual. Y entonces voy a sitios de muebles y en una de las tiendas de muebles, y esto os juro, que esta historia es verídica y quiero que todo el mundo lo escuchéis con atención, ¿vale? Está en una tienda de muebles, está con una pareja, decidiendo sobre comprar un estilo de cojines u otros. ¿Estás contando un cuento? Sí. Escúchame. Es que es muy heavy porque llega a una conclusión muy importante. Vale, vale, adelante. Él le decía a ella, me gustan cojines blancos, y ella le contestó, ¿no te gusta el blanco cuando tienes los cojines y tienes el sofá lleno de mierda porque lo tocas con tus asquerosas manos? Esto le dijo ella a él. ¿Por qué lo tocas con tus asquerosas manos? Y me estás poniendo el sofá verde. Porque eres un cerdo, le dijo ella a él. Y entonces él dijo, pero el sofá nuestro es verde. Y dice, era, veis, repugnante cerdo. O sea, todo iba con la coma del vocativo insultándole. Sí, efectivamente. Y dice, a lo mejor si no posases tus huevos desnudos sobre el sofá, no habría más problema. Y el caso es que le dice a ella, ah, pero a mí me gustan los cojines blancos, Marisa. Y dice, blancos no voy a comprar, no vamos a comprar los verdes porque es el color que a mí me gusta. Y yo en este momento estaba temiendo de verdad por la vida del chico. Y le dice ella, o es que no te acuerdas de la zorra de tu madre. Entonces, es verdad, ¿eh? Y tus hijos, tus hijos van a manchar el blanco. Y entonces él le dice a ella, también con sus hijos. Y entonces le dice ella a él, refrescame la memoria porque no recuerdo haberlos parido, pero sí que recuerdo cómo le pasas la pensión a la guarda de su madre. Esto, esto, os juro que es verídico, ¿eh? Ensérate. Y entonces esto sigue. Madre mía, el microteatro. Lo grabé. Lo que pasa es que lo estoy reproduciendo. Y entonces ella dice, aunque me amargues la vida, quiero tener unos cojines verdes para ver algo de color de esperanza en esta casa. Y no tu cara amarilla de borracho. Me gusta, es como un cuento con los colores, ¿no? Esperad que ahora viene la bomba. A ver, a ver. Entonces esperad que ahora viene la bomba. Y dice, o no te acuerdas cuando me pusiste los cuernos. Ella a él, ¿vale? Entonces elegiré yo el cojín que quiera. Y le dice él, pero a mí te gusta el verde. Y ella le dice, no, me gusta, pero a ti tampoco, ¿no? Y entonces él le dice, no. Y ella dice, por eso lo quiero. ¿Vale? Y ahí se acaba la historia. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que yo, en ese momento, me paré a mirar y le miré a él. Era muy feo. Y le miré a ella y era muy guapa. Y entonces yo he llegado a una conclusión. Cuando a ti te ponen los cuernos y eres el guapo de la relación, jode el doble. Porque no te lo esperas. Siempre espera que es el feo el que va al que le van a poner los cuernos. Pero cuando el feo de la relación, cuando es que es el feo, le ponen los cuernos, ahí hay un... Y me encantó. Y yo a ese chico solo le quiero decir que te mando un beso y que viva tú. Y tus huevos sucios. Hombre, y tus huevos sucios. Porque vamos, ese chico se fue humillado del Maison Dumont. Así que simplemente quiero decir esta historia porque... Después de todo este cuento de aprender los colores de los niños con pasivo-agresividad... Sí. La conclusión es... La conclusión es que ella estaba... Que si eres feo... Que si... Feos de la relación. Vosotros sabéis quiénes sois. Feos de la relación. Te oigo, te oigo. Por favor, vosotros sois los que tenéis que poner los cuernos a vuestras parejas. A los guapos. Hay que destruir el mundo de los guapos. Estoy hasta los cojones de los guapos. Y ya está bien. Y entonces me alegré mucho de que él le hubiese puesto los cuernos a ella, que ella estaba... Ella era un pibu. Ella era Jennifer López. Pues te aguantas. Te los han puesto a ti. Y punto. Ahora, un cojín verde. Un cojín verde es una cosa... O sea, hombre. Por favor. Mucho mejor en blanco. Que somos los Sims. Por favor. Y esta era mi introducción. Es un sofá VIP del Jabotel. No entiendo, por favor. No entiendo nada. Pero bueno, ya está. Ya está la historia y ya está contada. Buenos días, cabrón. ¿Cómo estás, cariño? Pues viviendo un sueño cada día a tu lado, Victoria Martín. Muy bien. Sí, nada, muy bien. Yo estoy muy contenta hoy por una invitada que tenemos excepcional. Estoy muy contenta. Creo que es la introducción más rara que se ha hecho a una invitada. Y mira que has dicho mierdas antes de los programas, antes de que venga la invitada. Una invitada que nos ha anunciado, lógicamente, que no nos había escuchado previamente. Sí, lo ha dicho. Y ahora que tú, teniéndola aquí, te has puesto a hablar de huevos sucios en sofás. Se está mirando, hombre. Y ahora tenemos aquí a una leyenda del deporte en la mesa. Y tú estás hablando de cojines y huevos. Así que, con todo esto, le voy a dar las gracias a Adidas por traernos a esta persona. ¡Viva Adidas! Y con todo esto, vamos a presentar a una leyenda del deporte. Una persona maravillosa. Y lo más importante, gallega. Gallega, tía. Que ya era hora de tener una gallega aquí. No como yo, que soy de Coruña. ¡Eso es Madrid! Un aplauso gigante para Susana Rodríguez Gacio. Susana, lo sentimos muchísimo. Me ha encantado. Porque yo he de deciros que también estoy amueblando un piso. ¡Ostras! Y después del paso por un par de tiendas, decidí hacer todo con una tienda de decoración y estoy pensando que realmente me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo mucho. No, no. Hay que ir a sitios de... Y yo que voy a las tiendas con los cuadros sentidos que tengo y lo escucho todo, pero ¿cómo me puedo estar perdiendo? Tienes que ir a las tiendas de... O sea, tú no sabes los conflictos que hay. Yo me cuero como una rata y me quedo escuchando mirando así como que miro un perchero. Y te juro que no sabes la cantidad de gente que se pelea. Bueno. Pero que hay divorcios, tío. Es que los muebles... Ojo. Rompens familias. Vamos a ubicar a Susana, por si alguien no la conoce, que me parecería mal. Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero lo más importante. Medalla de oro de la ciudad de Vigo 2001. ¿Eso cómo es? Esto es importantísimo. Cuéntame esto. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar un ciudadano de Vigo. Hombre. Que, vamos. Me sorprende que le llamen medalla y no luz. Porque allí hay una cosa que gusta muchísimo. Todo lo que hay en nuestra ciudad desprende de luz. Es que no sé si habéis estado... Sí. Estuvimos en Navidades. Estuvimos actuando. Perfecto. Porque eso es un espectáculo. Y la verdad que, bueno, fue súper chulo. Porque a los deportistas nos gusta ganar en las carreras. Pero eso fue un reconocimiento de la ciudad. Al final yo siempre he vivido allí. Me he entrenado allí. He desarrollado toda mi carrera deportiva allí. Y espero seguir por muchos años. Y la verdad que es una pasada tener ese reconocimiento de la gente. Además, es increíble. Quizás no había sido consciente tanto hasta este año. Y fue a volver de los juegos. Y era subirme en el Vitrasa. Bueno, el Vitrasa es el... Hombre. Nadie sabe lo que es el Vitrasa. El bus de Vigo. Vitrasa. Vamos, muy mítico. Aquí la gente va en el metro. Pues allí vamos en el Vitrasa. Eso es. Pues era entrar y... Joder. La gente saludando. Súper contenta. Y generar esa ilusión en la ciudad. Pues mola mucho. Hombre. Es que... Es verdad que es menos importante. Pero el tema de la medalla de oro en los juegos... ¿Eso qué tal? Eso es... Es la hostia, la verdad. Es que no te lo puedes imaginar hasta que lo vives. O sea, es como lo que sueñas. Cuando haces deporte, tu máxima... Lo más que puedes querer hacer es ganar los juegos. Pero no te puedes imaginar hasta que estás ahí y se mezcla todo. O sea, recuerdos. Es súper emocionante. Sobre todo cuando estás ahí acabando la carrera. Cuando estás en el podio. ¿Te acuerdas de la gente que más te ha ayudado? Y además en estos juegos, que allí no había nadie. Porque estábamos nosotros. Es verdad, claro. Por COVID. Sí, claro. Por el tema de COVID. Pues es... Bueno, la verdad que es especial. Y saber que a tantos kilómetros hay tanta gente compartiendo esa ilusión. Pues es una pasada. Y yo creo que te da fuerzas para mucho tiempo. Que cuando llegue una época más y más chungui. Pues mires para atrás y digas... Pues las cosas buenas vuelven, ¿sabes? Ostras, ya ves. Yo es que sobre todo, desde nuestra perspectiva de dos pedazos de vagas, nos impacta mucho una persona que haya conseguido todo esto y además eres médico. Sí. Porque elegiste lo típico. La carrera que entras así como de rebote. La fácil. La de periodismo. La de estar todo el rato en la cafetería. Pues desde pequeño me parecía muy interesante todo el cuerpo humano. Estudiar pues eso. Pues las enfermedades que podía haber. Y cómo poder ayudarles a las personas. Y eso. Mi padre además es anestesista. Entonces pues llegaba de trabajar y yo siempre le preguntaba. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Bueno, era una pasada. Y él pues acorde a mi edad me iba explicando. Y a mí me molaba aquello. Y al final pues hice fisioterapia. Pero seguía... Porque mucha gente me decía. Es que con el problema de visión que tienes no vas a ser capaz. A ver luego cómo te arreglas. Y hice fisio. Y cuando estaba a la mitad pues dije. No, yo quiero probar medicina. Porque si no lo pruebo no sé. Si puedo o no puedo. Eso lo sabré yo. Total. Y lo compaginas con el deporte. Sí. Bueno, ahora mismo solo estoy dedicándome a entrenar. Estuve los últimos meses antes de los juegos ya solo entrenando. Porque bueno, pues quería llevar toda la vida queriendo ganar la media en los juegos. Y poder pelearlo al 100%. Entonces pues los meses previos ya dejé de trabajar. Además supongo que la gente ya empezaría a saber cuando te veía allí que no eras solo médico. Que eras como una especie de Superman, ¿no? Bueno... Te quitas las gafas y eres... O sea, eres atleta. Te pones la bata y eres médico. Superman no. Superman era un tontísimo. Superman no me gusta. Pues Batman. Batman bueno. Batman vale. Que tiene coche. Pero Superman... Superman... Bueno, no sé. Que solo llevaba un rizillo y se ponía las gafas. Las Totally Spice. Eso es. Eso es. Que Imposible me gusta. Hacer Possible lo Imposible. Que eso es el eslogan de Adidas. Es verdad. Sí. Es verdad. Te rías. Hacer Possible lo Imposible. Yo juraría que era... Hacer Possible lo Imposible. Lo Imposible. Lo Imposible. Por eso me acabaron fichando. Hombre. Es que tenía que estar en ese equipo. Era raro porque, claro, te imagínate. La gente... Bueno, pues yo trabajaba en Santiago. Que es una ciudad, bueno, súper chula. Sí. Y es grande, pero hasta cierto punto. Allí la gente, pues más o menos, de una manera o de otra conecta y sabe quién es uno y quién es otro. Y claro, tú llevas a la consulta y de repente te encuentras con una médica que tiene el pelo blanco. Pues sabes que va a ser la triatleta de la que hablan en el periódico, en la tele, no sé qué. Que casi no ve y que también es médico en el hospital y la gente sí que lo sabía. Y bueno, la verdad que mi experiencia fue muy buena. Y me tiene pasado alguna cosa rara de llegar alguien a la consulta y lo primero decirme, oye, ¿me puedo sacar una foto con usted? O cosas así, ¿no? En plan, oiga, me he roto la tibia, pero un selfie. Y me pasó una vez en urgencias con un chico que venía con la abuela y la abuela estaba bastante malita. Y ya poco antes de yo le empezaba a preguntar por la abuela, pues desde cuando estaba mal, qué medicación tomaba, bueno, las típicas cosas que preguntamos. Y el chico, antes, es que no me estaba ni prestando atención. Y la abuela allí estaba malita y me dice, oye, ¿tú eres la que tal que hace triatlón? ¿Nos podemos sacar una foto? Y le dije yo, bueno, vamos a ver a la abuela y después, si eso, ya nos sacamos la foto. Y la abuela ahí, quieto, deshaciéndose. Y era, a ver, por favor, el Instagram, esto es importante. Me la abuela, la abuela la pobre en sus últimos momentos. La abuela hace triatlón, no, lo siento, chiqui, es que es muy complicado. No eres famosa. ¿Es así? Es así. Oye, ¿y cómo es tu rutina diaria ahora? Porque, bueno, no sé cómo era cuando estabas compaginando ambos trabajos, pero ahora mismo, tu tiempo de entreno y demás, ¿cómo es? Me levantaba a las seis y media, a las siete y cinco quedábamos, cogíamos el coche. Madre mía, yo a esa hora tengo la pata suelta. A las ocho llegábamos al hospital, hasta las tres, a las tres y cuarto y veinte cogíamos el coche, volvíamos para Vigo y al llegar a casa dormía media hora. Y después, pues desde las cinco y media hasta las nueve y media, o que acabara, pues entrenar. ¿Todo eso horas entrenando sin parar? Sí, bueno, lo que paras es, salgo de nadar, me cambio de ropa y me pongo la de correr. Y te vas a la otra. Y, bueno, pues a la semana hacemos cinco sesiones de natación, cinco de bici, cinco de carrera y tres de gimnasio. Y todo eso según el día, pues lo vas, hay días que haces todo o hay días que haces solo una cosa más fácil, como un día de recuperación. Yo he ido al gimnasio, Susana, una vez en mi vida. ¿Una? Una vez. A recogerme a la puerta. No, a recogerte a la puerta no. Yo fui porque me apunté. ¿Fuiste el día ese? El primer día. El primer día este que te dejan gratis. Que te regalan la mochila. A mí no me gusta pagar, que esto es una cosa que lo odio. Entonces fui, me acuerdo perfectamente que está el típico entrenador que te pone como el plan de entrenamiento. Unas tablas y esas cosas que te quedan en los gimnasios. Ese tema de tablas. Entonces, el Johnny, huevos largos, decidió ponerme un entrenamiento que a mí no me gustaba. Porque no era sentada. Porque no era sentada. Yo me quería poner, claro. Es que yo pensaba, yo quería ponerme lo del traje, ¿sabes? El que te da descargas. Electrolítico, ¿sabes? El que te pones como... Sí, es el nombre técnico. Es un traje que te pones que de repente... Te da como descarguitas y cuando te mueves estimula más el músculo. Y ya estoy mazada como Susana, en cinco segundos. Exactamente. Yo quería eso. Entonces yo le dije, pero vamos a ver, ¿dónde está el traje? Y él, ¿qué traje? Y digo, pues el traje porque yo no quiero hacer lo de las máquinas. Yo quiero que me pongáis el traje. Y es que eso había que pagar aparte. Y si ahí, por ahí no pasas. Tú estabas, pues como cuando te das los rayos suba. Quiero decir que ahí como habitación de rayos suba, habitación de traje y luego lo del común de los mortales, de los pobres. Lo de hacer como la... Entrenar de verdad. La bici y eso. Fui un día, acabé chorreando, roja. Y yo, ¿pero esto qué es? Mojado, sudor. No había pasado en mi vida. Me estoy duchando. Y entonces dije, mira, yo esto no puedo soportarlo porque es que mi relación con el deporte... Yo ya sé que tú tienes una relación muy sana con el deporte, Carolina, pero yo la verdad es que no. Bueno, mi relación con el deporte es que llevo muchos chándal. Eso es verdad, te gusta mucho. Me gusta mucho el chándal y, bueno, me he lesionado la rodilla jugando una pachanga al fútbol. Así que a lo mejor quiero frenar mi carrera como deportista de fútbol. ¿Por qué no ha sido vergüenza? Pasándola para atrás encima. Es que qué bochorno, de verdad. Bueno, eso se llama la margarita, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La margarita. O sea, no tengo... Pero, ¿cómo se llama eso? Cuando lo pasas para atrás es una chilena. No, tía, no. Pero la chilena... Bueno, ojalá, si me hubiese lesionado haciendo una chilena, te digo... ¡Ole! Claro, ole yo, muy bien. Bueno, me habría lesionado la cabeza. No, la esta es como darle... O sea, yo simplemente estaba de pie y pasé con el tacón para atrás. No sé qué cosa hice, que parecía Lola Flores y me echó daño en el músculo de detrás de la rodilla. Yo sola. O sea, no podía pitar falta. Era yo sola. Yo sola me agredí. Encima. Encima. Es que es un bochorno. Si aún alguien me pega, pues puedo echar culpas. Pero es que, claro, es complicado. Yo me acuerdo cuando era pequeña que fuimos a gimnasia. Bueno, fuimos a gimnasia, no. Mi madre me apuntó a natación. Que lo de triatlón... El triatlón es para que la gente que no lo sepa que no es deportista de élite como Susana y yo. Que triatlón es natación, correr y bici. Natación, bici y correr. Natación en ese orden, ¿no? Madre mía. Pues yo me acuerdo que me apuntaron a natación con siete años, ocho años y que ahí pillé papilomas en la piscina. No, pero es que te tienes que lavar, o sea... Siempre había papilomas. Pero me acuerdo que a mi madre me ponía como un gorro de por... Susana, ¿qué hacemos? Me ponía un gorro de chanclas. Claro, claro. Y si te olvidas las chanclas, lo que hago yo cuando me has olvidado las chanclas, que esa gente se ríe de mí, mi entrenador el primero, me pongo las aletas. Claro, claro. Y voy desde el vestuario hasta la piscina con las aletas puestas. ¿Tú nunca has pillado papilomas en la piscina? No. Ostras, fíjate. ¿Sabes cómo se hace eso? Llevando tu propio calzado, lavándote... Bueno, este tipo de cosas. Hace una campaña de concienciación, Susana, que aquí hay unas niñas muy perdidas. Bueno, ¿y qué pasó para que te quedase ese trauma? Pues que yo tenía... Vamos a ver, yo tenía brackets. Yo estaba gorda. Brackets, el parche, mil cosas. Igual parche, eso sí que es una putada. Claro, o sea, yo tenía... Y el parche se mojaba. Y eso luego... Claro, ponte tu otro. Entonces, ya era como encima el gorro de piscina. O sea, encima el gorro de piscina. Sin ni un pelo. Yo decía, ya esto no. Entonces yo me tenía que sacar un pelo... Te dejabas como... Con el gorro. Como un pelito para afuera. Eras calimero. Claro. Yo me tenía que sacar... Un pelo para afuera que a ti te parecía que eso ya demostraba... Claro, o sea, un look. Yo así ya era sexy, ¿vale? Con un pelo pegado a la cara. Tenía que llevar el pelo. Y entonces era como... El pelo, el pelo. Y mi madre me acuerdo que me ponía el gorro y yo... Pin el pelo, pin el pelo. Y así todas las veces. Hasta que la profesora de natación dijo... Mira, la niña ya que se mete el pelo... El pelo para adentro. Y yo con el parche. Los brackets. El que me reventaba el bañador. Y yo... Dijo la de natación. O sea, mete el pelo. No puede nadar en la piscina. Y yo... Como no me dejáis el pelo, no me meto en la piscina. Y me desapunte. Porque yo ya... Horrible ya no podía ir. No, totalmente. Lo más importante... Es la estética. En el deporte... Es que era todo. Se prima. Antes que quedar primero hay que ser los más guapos. Hombre, no. Sinceramente. En el colegio todo esto de gimnasia se pasaba mal. Porque, joder, es así. O sea, esto es así. Total. Y dejad de hacer los chándales con años. Porque, mira, yo con 14 años... El chándal de 14 años no me servía. Dejad de poner años porque, mira, yo en ese chándal no cabía. Bueno. No cabía ni en el de 16, por favor. Un poco de respeto. ¿Cuál era tu relación con el deporte, Susana, cuando eras niña? Claro, porque descubres... Has comentado que te ha gustado de siempre... Sí. Pero que luego en el colegio estaba lleno de cabrones. En el deporte... La verdad, en el deporte nunca encontré cabrones. En el deporte nunca. Porque van muy rápido y no los ves. Están tú delante, claro. Están atrás. No, el deporte siempre me gustó. Mira, así como tú cuentas lo de la piscina, del pelo, que era lo que te preocupaba, a mí me gustaba conseguir los caballitos. Sí. En el blanco, en el amarillo. O sea, ya tenía un poco el afán ese, ¿no? Sí. De conseguir cosas y mejorar y tal. Y luego con 10 años empecé a competir en atletismo aquí en Madrid. Casualmente fue aquí mi primera competición. Y desde esa no paré nunca. Y voy a cumplir 34. Qué fuerte. Así que, bueno, pues conocí a muy buenos amigos. He estado en un montón de sitios. Yo qué sé, me ha dado de las mejores experiencias de mi vida. O sea, yo al deporte le debo... Es que creo que ni en 10 vidas sería capaz de devolver todo lo que he tenido gracias a él. O sea, que ya ves que al final cada una tenemos una experiencia muy diferente. Muy diferente con el deporte. Hombre, si persigues tus sueños seguro que también te dan victoria. La medalla de Vigo por el pelito fuera del gorro. Por el pelito, sí. Oye, ¿y por qué triatlón? Porque claro, atletismo sí que... O sea, era como más común o natación. Pero todo junto no es tan común. Pues mira, yo llegué al triatlón de casualidad. Como muchas cosas de esas que pasan por casualidad. Había corrido ya por el atletismo. Aunque yo hacía pruebas cortitas de 100 y 200 metros. Que ahora miro para atrás y digo, guau, aquello no era nada comparado con ahora. Joder, ya ves. Y había nadado en un club del cual me fui así, bueno, pues con 15, 16 años. Recuerdo que una vez una de las entrenadoras que teníamos había ganado una prueba de 50 metros de espalda en un campeonato de España. Y por hacer mal el viraje, que es cuando das la vuelta, luego al acabar delante de todos mis amigos de natación, me llamó puta inútil. ¿Qué? Y me pareció tan mal que dije, yo en verano lo dejo. Y me fui. Hostia. Y en triatlón, pues justo llevaba dos años sin competir. Y vi que había anunciado un campeonato de España de duatlón. Que es correr, bici, correr, sin natación. Vale. Y vi las distancias. Y lo vi como... Digo, va, voy a apuntarme a esto para acabarlo, ¿no? Como un reto. Como si vosotros que no corréis, pues mañana decís, venga, voy a hacer una carrera de 5 kilómetros. Pues con objetivo de acabarla. Sí, como una meta. Sí, como una meta. Y bueno, pues eso, me apunté a un club, conseguí a una guía, que era otra amiga que había hecho triatlón y lo había dejado. Estaba conmigo en clase de medicina. Bueno, nos pusimos a entrenar. El primer día no corríamos ni 10 minutos seguidos. Nos trajeron la ropa del club, que era el mono que llevas en triatlón, es como un traje así, bastante apretadito y tal. Y la verdad que nos quedaba un poquito apretado de más. Pero fui yo a la primera carrera esa y me moló tanto que dije, venga, pues ahora voy a hacer un triatlón. Y hice el primer triatlón que hice, lo hice aquí en Madrid, en Casa de Campo. Y después, de ese, nos invitaron a uno en Londres. Y ya fue como, venga, pues otro más, otro más. Y ahora me pongo otro objetivo más difícil. Y ahora vas sumando. Con los compañeros y demás, desde el principio ha sido guay, siempre ha ido bien. Yo al final, pues siempre entreno y compito con guías. Entonces, pues para mí es un deporte individual que ya de por sí es de equipo. O sea, yo siempre entreno con alguien. Entonces eso, pues a mí también me mola. Porque, bueno, pues mis guías también son mis amigos. Y entonces me lo paso bien. Y, obviamente, si eso me faltara, probablemente no haría lo que hago. O sea, tú tienes que disfrutar de algo cuando lo haces para hacerlo tanto tiempo. Y sobre todo cuando físicamente es exigente. Hombre, bastante. Y ha habido en algo que vosotros hayáis dicho, bueno, hago la pregunta para las dos. Con esto no puedo, tiro la toalla. Yo, por ejemplo, justo antes del coronavirus, o sea, en enero del 2020, me diagnosticaron una cardiopatía. Y, bueno, pues tuve que hacer un montón de pruebas, incluso pruebas genéticas y eso. Que hubo unos momentos que no sabía si iba a seguir haciendo mi deporte o no. Y aunque al final me dijeron que sí, pues al principio tenía miedo y dudas y eso, ¿sabes? Sí, pasarías mucho miedo. Y dices, pues, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo lo correcto o no? ¿Te comes la cabeza? Y después, pues a lo mejor no debería seguir. ¿Cómo voy a aguantar esta situación? Y tal, sí que yo creo que todos tenemos, ¿no? A ver, todos tenemos momentos de esos o días en los que simplemente no te apetece entrenar. Pero bueno, no siempre te apetece ir a trabajar. Cuando entrenas, ¿te planteabas el oro? O sea, ¿es como de ponerte una meta alta o con qué metas trabajas para motivarte de cara a este tipo de cosas? Yo trabajo con metas a corto plazo porque creo que... Sí, yo también, ¿eh? Y si de metas a corto plazo. En plan, me aro y si se puede, ese tipo de cosas. Total. Son las que son más reales. Y yo creo que tenemos... O sea, que es más fácil cuando trabajas por algo que te vas dando cuenta hoy, mañana. Vas, no sé, quedándote con las cosas buenas de los entrenos de cada día y eso. Porque tú si quedan cuatro años para unos Juegos Paralímpicos y te pones a pensar en esa carrera, tienes que tenerla en mente. Pero al día a día yo trabajo con objetivos más pequeñitos. Yo me acuerdo cuando era pequeña que teníamos que saltar el potro. ¿Te acuerdas esto del potro? Que esto era una tortura. Y yo era una niña muy pequeña. Yo era muy bajita. Siempre he sido muy bajita. Pero por aquel entonces, ¿qué medía? Pues medio centímetro. Chocabas con la cabeza, con el potro. Yo tenía un 29 de pie. ¿Sabes lo que es un 29 de pie? Wow. Esto es tener un... Yo con 10 años, yo tengo una movida en los pies que se llama... No es broma, se llama sindactilia. Sindactilia, tus deditos pegados. Que yo tengo los dedos pegados. O sea, quiero decir, ya los enseñaré un día. A lo mejor los enseño luego. Entonces yo tengo los dedos pegados y claro, no tengo tan... O sea, no es que tenga problemas de movilidad, pero es verdad que, bueno, no soy muy buena corredora. Y tengo las patas cortas y todo. Bueno, el caso que yo tenía que ir saltando al potro. Y esto es jodido, porque claro, yo en el momento en el que veía al potro me paraba. Porque me impresionaba muchísimo. Y yo sabía que no podía saltar. Y entonces me acuerdo que teníamos una profesora que era una sinvergüenza. Que me la encuentro y vamos. Y bueno, no voy a decir el nombre. Bueno, no voy a decir. El caso que... El caso que decía, venga Victoria, tú puedes tal. Venga, hazlo, joder. Que tienes que hacerlo. Y yo, pero que no quiero... O sea, yo llorando. O sea, que yo no lloro. Bueno, además, tú lo sabes, yo no puedo saltar al potro. No voy a saltar al potro, señora. Y ella, ¿qué tienes que hacerlo? Venga, con dos cojones. Y yo, pero bueno, o sea, yo que no tengo cojones, señor. Tengo yo varios. Bueno, pues nada. El caso que, niña a niña, iban unas cayendo de encima del potro. Y eso iba siendo... Una montaña de niñas. Y yo no quería, yo no quería. Siempre era una excusa. Siempre, pues tenía la regla. Teníamos siete años, evidentemente. Soy madre, señora. Soy madre. Cada día era una excusa. Estoy mala, me duele la tripa, me estoy cagando. Cualquier cosa. Hasta que llegó el día de saltar al potro. Y ese día de saltar al potro, yo no dormí esa noche, el día anterior. Entonces, cuando ya tuvimos que... Ya me vi en la fila, ¿no? Araceli. No sé quién. Corriendo, ¿no? Bueno, a mí Araceli, que es médico también. Médico, traumatólogo. Bueno, el caso da igual. Que íbamos y entonces ya, Victoria Martín. Yo ya me preparé con el chándal apretado que eso me iba a reventar. Y ya fui corriendo al potro. Lo encaré. Salté el potro. Me quedé enganchada encima del potro. Se me rompieron los pantalones. Llevaba además unas bragas de Barrio Sésago. Me acuerdo perfectamente. Todo el mundo empezó a reírse de mí. Hombre, es que las bragas. Bragona, 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 bragona. Me quedé enganchada en el potro, llorando, con el pantalón completamente rajado. Y fui humillada. Tuvieron que venir del ayuntamiento para desplazar ese mueble contigo enganchada. Efectivamente. Y fui humillada delante de toda la clase. Y me acuerdo perfectamente que le dije a esa profesora, tú te vas a acordar de mí. Tú un día te acuerdas. Y no se acuerda. Y te ve por la calle y dice, ni idea. Me acuerdo que salí llorando. Y que además, es que me acuerdo que ese día fue horrible, tía. Es que fue horrible. Me tuve que poner la falda encima. Porque claro, iba con todo, ¿sabes? O sea, que iba con todo. Además que era justo educación física a las nueve de la mañana. O sea, que hasta las cinco de la tarde fui con el pantalón roto. O sea, que es que esto es un ultraje. Pero bueno. Yo creo que mi cosa más complicada era hacer la voltereta para adelante y para atrás. Que eso es antinatural. O sea, el cuerpo, por cómo lo ve. Para atrás no tiene sentido que des la vuelta. Yo creo. Y luego una cosa que era colgarte de las espalderas y como poner las piernas como en 90 grados. En 90 grados, sí. Pero tú me explicas para qué voy a decir. Yo con unos callos en las manos, diciendo, temblando los bracitos. Yo es que no podía y lo hice así y tal. Y claro, era como... Yo me partí un dedo con mi propio peso. Cuando jugando a la movida esa de... Tiraban como una especie de aro y tú tenías que lanzarte al aro y yo caí. Pero yo sí me rompí el dedo. Que ibas a gimnasia con Ángel Cristo. No iba con Ángel Cristo. Iba con una hija de su puñetera madre. Que era... Y me hizo pasar lo que no está escrito. Y luego cuando me cogió el dedo me dijo, ¡Oba, esto no es nada! Y de repente sale un hueso para allá. O sea que, mira, no te digo más. Un muslito de pollo. Es un horror. O sea, yo el deporte siempre lo he vivido con horror. También es por la experiencia que tenía. Me encanta venir a quejarnos a Susana como portavoz del deporte. A decirle, es una mierda, ¿verdad? Dilo tú. Dilo tú que tienes una medalla. Yo me he pasado muy mal, pero bueno. Bueno. Ya está, bueno. Son sacrificios. Que sí, que sí. Al final... A ver si luego fuera de antena conseguimos algo. Sí, hombre. Yo te hago la voltereta para adelante, si quieres. Yo te puedo hacer una voltereta lateral. No, pero a ver si os convenzo, aunque sea, de darle otra oportunidad. Desde luego. Yo a todo no puedo, pero si quieres a nadar... A nadar. No hace falta hacer de todo. A jugar a Marco Polo. A jugar a... Jugamos en la piscina. A encontrarnos y hacernos aguadillas. Eso sí. Yo quería preguntar del tema de sacrificar cosas por el deporte. Yo no sé si tú has tenido que sacrificar muchas cosas por tu profesión. Sí, está claro. Si tú quieres compatibilizar o conciliar dos cosas, está claro que no hay otra manera que sacrificando. Pues mira, yo creo que lo más fastidiado es sacrificar tiempo con la gente que quieres. El hecho de ser una persona invidente, tú has visto que te han tratado con más sobreprotección o te han infantilizado. O el hecho de que tu entorno le dé, pues yo que sé, más respeto, más miedo. Creo que has hablado de esto, del tema de sobreprotección, de todo este tema que tú, que eres una persona que haces lo que te sale de las narices, a lo mejor no. O sea, que a lo mejor eso te ha tocado un poco lo que viene siendo el Pepe. Bueno, mi hermana que está aquí en Madrid, pero no vino, pero ella tiene dos años más que yo, no tiene discapacidad. Y a nosotras siempre nos trataron igual. Entonces para mí fue clave el decir, ah, pues si ella hace esto, yo hago lo mismo. Y aunque me costara más o aunque me llevase algún golpe por el camino, pero si algo hacía ella yo no lo tenía que hacer. Pero sí que hay sobreprotección y sí que hay a veces idiotización hacia las personas con discapacidad. Esto es un clásico, sí. Vas al aeropuerto, yo a veces voy con mi guía de atletismo, que es un chico, es así alto. Lo voy a decir aquí, que seguro que le gusta si lo escuchas, que dice que lo nombraron Mr. Tokio, porque dice que es el día más guapo de todos los que hay. Es un chico alto y guapo y tal, va conmigo. Y entonces a lo mejor yo pregunto algo a la persona que no se atiende en el mostrador y le contestan a él lo que me quieren decir a mí, pero se dirigen a él. ¡Qué fuerte! Y yo digo, pero a ver, o sea, es que, y esto es algo súper, súper habitual en establecimientos, es que no puedo ni contar las veces que me ha pasado. Y me ha pasado a mí y le ha pasado a compañeros que van en silla de ruedas o lo que sea. Sí, como tratarte como si fueses una niña. No, no te tratan directamente. O no te tratan, claro. Es peor aún, hablan con el vecino. Es tremendo. Y dices, a ver, que no veo, pero no necesito ni un traductor, no, necesito que te pregunto algo y me contestes. Efectivamente. Y es súper, súper, súper frecuente y a mí es lo que más rabia me da. Hombre. Y en ese momento, ¿tú te cabreas o lo dejas pasar? De pequeña yo creo que no era consciente. Después tuve la fase de, yo qué sé, desde 13 hasta 16 años o así, que no te gusta y que te cabrea. O sea, pero ahora, depende de la situación, lo que hago es dar una contestación educativa y le digo, oye, que estoy aquí, que te lo estoy preguntando yo. O le doy un corte, depende de cómo, en qué tono lo haga y tal, o lo hago más con tinte educativo o le doy un corte. O sea, según lo que vea. Y a veces, yo creo que viene bien porque estoy segura que a veces luego la gente no lo va a volver a hacer. Bueno, hay muchos gilipollis, ¿eh? Hay muchos gilipollitas Martínez hablando, ¿eh? Por el camino. ¿Tienes mala hostia, Susana? Algo sí. Yo creo que sí, fíjate que la veo yo que tiene. No, no, ¿por qué? Que hay que soltarla, ¿eh? Hombre, claro que sí. Sí, sí. Total. O sea, creo que se puede hablar conmigo mucho y a mí me gusta hablar y negociar las cosas y razonar, pero también tengo ese... soy bastante de mecha corta. Sí, que si te enfadas, sube rápido. Si me enfado, subo de cero a... vamos. Yo también soy así, tía. En cinco segundos. No me gustaría enfadarse a ninguna de las dos. Pero luego se te pasa, para que luego se te pasa rápido. O sea, yo soy muy de... Sí, 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 somos muy así pasionales, yo creo. Yo soy muy pasional. Después de darle unas hostias ya te quedas tranquila. No, yo veo violencia física, ¿no? Porque soy una mierda, eso se quiere decir, pero que si estuviese mazada... Yo creo que nunca hay que... No, no, yo creo que nunca hay que... Sí, 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 hay que... Un cabezacito, Susana, que no pasa nada. Nunca hay que llegar a ese punto. Un cabezazo, un tetazo. ¿Un tetón? Bueno. No, pero... O sea, cuando tú eres consciente de esto que has comentado, de cuando eres adolescente, que de repente eres consciente... De que las personas te tratan diferente. De que las personas te tratan distinto. ¿Tú entiendes en ese momento bien por qué? ¿O te haces estas preguntas? ¿Cómo se vive eso desde niña, me refiero? ¿Desde adolescente? Yo creo que nunca me pregunté por qué me pasa a mí esto, ¿no? O sea, porque yo al final, la circunstancia que he tenido es de nacimiento. Entonces, pues, conviví con ella desde siempre. Y es lo que os digo, que mi entorno más cercano me trató con absoluta normalidad y me generó confianza, ¿no? En... Pues yo soy una persona que, vale, que tengo esta discapacidad y en este caso, pues no veo, pero puedo hacer lo que me dé la gana, así por así decirlo, ¿no? Entonces eso te genera una confianza y hace que ante ese tipo de dificultades o de comentarios, pues bueno, te crees un poco, yo creo que un poco como una coraza o burbuja, ¿no? Claro, si tú no tienes esa confianza en ti o no te vas demostrando que tú puedes hacer las cosas, quizás ese tipo de circunstancias o de comentarios te puedan hacer mucho daño, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo creo que no fue así por eso que... Bueno, porque crecí como con seguridad, ¿no? Claro. Y tú te das cuenta de eso, para mí, pues a partir de 12, 13, 14 años, hasta ahí quizás no tanto, pero luego sí, tú te das cuenta que hay cosas que simplemente pues no las ves y no te las pierdes, ¿no? Y bueno, eso es... Pero bueno, es como hay que aprender todo, o sea, hay que aprender a vivir con todo. Total. Claro. Y no sé cómo ha sido en el proceso para conseguir lo que has conseguido hasta ahora, pero te ha pasado de gente, o sea, de haber recibido comentarios de gente que ahora dice, yo siempre lo supe, con este oro que yo siempre he creído en ti y luego estaba en plan de veras a poder. Sí, eso es un clásico. Y bueno, pues gente que igual no te conoce de mucho y vienes de Tokio con la medalla y ya te conocen de toda la vida y bueno, siempre te apoyaron. Siempre te apoyaron. Y tú, pero ¿quién es Antonio? Suélteme el brazo. Y al final, pero bueno, lo importante es que cada una sabemos, ¿no? Quién siempre nos ha apoyado y quién siempre nos va a seguir apoyando porque hoy estás aquí y mañana estás aquí. O sea, esto es como la montaña rusa, ¿no? Y el deporte, pues ahora te va guay y dentro de X tiempos tienes una lesión o bueno, pues o empiezas a dejar de ganar carreras. Y hay gente que es la que va a seguir ahí y eso es lo que vale y de lo que tenemos que nutrirnos tanto cuando las cosas van bien, ¿no? No dejarnos llevar por toda la cresta de la ola como cuando van mal, pues tampoco hundirnos y confiar en esa poca gente que es la que sabes que está ahí a tope siempre contigo. Sí, porque las ratas que se vayan a la cantarilla. Yo sí que te quería preguntar una cosa porque esto lo has comentado tú varias veces. ¿Tú cómo ves el mundo? ¿Crees que realmente está adaptado para las personas con discapacidad o crees que todavía hace falta mucho más trabajo o mucho más curro en esto? Hombre, más curro hace falta y yo creo que hay que aspirar siempre a mejorar, ¿no? Como en todo. Que las cosas mejoran, pues yo creo que es obvio que mejoran, que cada vez hay más concienciación. Bueno, pues ahora seguro que hay un niño, bueno, yo creo que muchas veces hay un niño con algún tipo de necesidad educativa especial en un cole y es probable que a los compañeros en algún momento les hablen, ¿no? De lo que le pasa a ese niño, de las necesidades que tienen, que se comenten esas cosas. Se habla mucho de diversidad y de todos los tipos de diversidad. Y antes, pues yo creo que no, que no se hacía, ¿no? Era un poco la ley de la jungla. La ley de la selva. Sí, sí. Chállese quien pueda. Sí, yo creo que se ha mejorado mucho. ¿Que falte por hacer? Pues sí, seguro que sí. Porque todavía es muy frecuente que haya niños con discapacidad que están en los patios de los colegios jugando solos. Y mientras eso siga siendo así, pues quiere decir que no está la cosa... No hemos avanzado. No, que no hemos avanzado lo suficiente. No es que no hayamos avanzado nada, pero bueno, yo creo que queda por hacer en todos los sentidos, ¿eh? A nivel... Pero a nivel incluso espacial y material. O sea, como que el mundo está adaptado, pues el transporte público, este tipo de cosas. Porque sí que hay muchos chicos y chicas que hacen activismo en redes sociales, que comentan, oye, pues es que ya esta tienda de... O sea, bueno, de X marca, no quiero decir marca, esta tienda de H punto, no he podido pasar porque no tienen rampa. Quiero decir, porque no tienen una rampa para mi silla y no puedo subir. Y luego las rampas que hay a veces, sinceramente, que es una pista de despegue. Son los fiordos del parque de atracciones. Pero vamos a ver, o sea, digo, pero las cuestas que hay, digo, entiendo que se confíe en la gente, que tendrán fuerza en los brazos, pero tanto de subida como de bajada, ves unas cuestas... Bueno, hombre, son los troncos del acuopolis. Yo creo que no nos damos cuenta de las diferentes barreras que hay hasta que las tenemos que vivir. Y yo misma, o sea, yo por ejemplo, nunca me fijaba en las rampas o en lo difícil que es a veces acceder a un restaurante. Hasta que, pues en 2010, cuando al final vi una competición internacional de triatlón en Londres, que dices, bueno, Londres es una ciudad, ¿no? De las top, 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 moderna, super tal. Y vamos con un compañero que utiliza silla de ruedas y, oye, había un montón de sitios que teníamos que coger a Frank y llevarlo entre dos y la silla por otro lado. Y a ver, no puede ser que una persona tenga que... que no pueda desplazarse por sí misma para entrar en un local. Y eso existe. Y no te fijas hasta que, claro, yo me fijaba en si los semáforos pitaban, en los ascensores, en las aceras, que estén marcadas para cuando te mueves con el bastón y eso. Yo me fijaba en esas cosas que son las que para mí hacen que algo sea accesible. Pero no me fijaba en lo de las rampas. Hasta que un día empecé a viajar con gente con silla de ruedas y de repente es cuando te das cuenta de todo esto. No, pero es tremendo. Yo, por ejemplo, una amiga, que la mando un beso, que ya sabrá quién es, de este punto, que va en silla de ruedas y me acuerdo que una vez tuve movida con un policía, lo voy a contar, las fuerzas de seguridad que estén para cuando tienen que estar también. Los hombres de Paco. No, pues sí, los hombres de Paco, no veas la que lié, ¿eh? A ver. Iba con ella empujando su silla porque ella estaba cansada, tal, estábamos, habíamos bebido ya unas copitas, eso también lo tengo que decir. Quedamos, estábamos un poquito a las casitas y estaba mi hermana por ahí y nos íbamos a cenar. Y entonces, ¿qué pasa? Que las calles de Madrid, el suelo de lo que son la calzada, está siempre muy empedrado. Sí. Y a veces por la silla no puedes ir. O sea, es que es imposible. Los adoquines y todo eso, es imposible. Entonces iba por la calzada, iba por donde van los coches. Porque, tía, no se podía llevar la silla por ahí. Entonces, claro, vino un guardia y me dijo. Las dos borrachas. Y me dijo, ¿qué hacéis aquí llevando la silla por la calzada? Y le dije, hombre, pues como tú comprenderás, por los adoquines de la Plaza Mayor, no voy a llevar la silla. Tú no ves que esta persona... Que parece que es del ego el suelo. Claro, y mi amiga en plan, Victoria, déjalo, vamos a tal día. Y estaba ya por decirme que me voy andando yo, ¿sabes? Y entonces me lo dijo de coña. Me dice que ya me levanto y yo me voy andando con tal de que no me lleves tú, pesada. Y entonces el caso que yo dije, mira, esta persona está en silla de ruedas y tú eres gilipollas. Muy bien, además, diciendo obviedades. Y me dijo, yo soy... Mira, a mí me llama usted policía de las fuerzas, no sé, ¿qué me dijo? No sé, o sea, para mí me llama gente, a mí me llama gente. Y le dije, pues yo soy Victoria Martín, llámame guionista y cómica. Madre mía, qué bochorno. Es que vamos, yo soy tu amiga y te atropello con la silla. Guionista y cómica. Y me dice, mire señorita, si quiere usted puede tener una multa, pero como no vayáis las dos a la acera, vamos a tener un problema. Y me le dije, pues yo tengo todo el tiempo del mundo y un montón de dinero, así que si quieres vamos a charlar. Y tuvimos ahí como un tecemaneje. En ese momento no tenía ni un euro, o sea que menos mal que no fue a más. Pero el hombre, de verdad que se puso súper farruco y era como, tío, pues entonces si tú quieres que yo vaya por la acera, pues pones una acera lisa. Y si no, no vayas. Y ya mi amiga, luego es verdad que luego se enfada un poco conmigo y eso, porque leí una muy buena. Pero bueno, ya está. Es que, hombre, hay policías que son gilipollas. Muy bien. Y, hombre, realmente la ciudad... La ciudad no está adaptada. O sea, por ejemplo, con todo lo de las terrazas que estuve, cómo se sacan las terrazas. Hombre, sí. Que te hacen una terraza en una gasolinera. O sea, es como que te ponen terrazas en todas partes. O los patinetes en el medio de la acera, las motos en el medio de la acera. No sé si os fijasteis alguna vez, que es que yo siempre me llamo mucho la atención, en Madrid, en la Puerta del Sol, sabéis que en el suelo a veces hay como unas marcas... Sí. Con líneas y unos puntitos en los cruces. Eso es para cuando tú no ves y te mueves con el bastón. Claro. Tú te fijas por estas cosas. Bueno, pues allí en la Puerta del Sol hay un camino de estos que están marcados en el suelo y en el medio hay unos volardos. Y el volardo ocupa la mitad del caminito. Y digo, pero si el volardo no se puede poner 10 centímetros más hacia la izquierda. Entonces yo creo que a veces esto... Claro, la gente que lo mueve, que coloca los volardos, no probó a ir con el bastón por la calle. Hombre, claro. Dijeron, mira, una señalización, seguro que lo pillan, hombre. Lo pillan bien pillado. Lo habrán pillado, sí. Puede ser. Hombre, es que bueno, es el momento ahora de presentar a nuestra colaboradora mágica y maravillosa, siempre bella, siempre talentosa. Un aplauso para Lala Chus. Siempre talentosa. Siempre talentosa. Troncas, ¿qué pasa? ¿La cabecera qué? Ah, que no hemos puesto la cabecera. No hemos puesto la cabecera. ¡La cabecera, Marisa! ¡Por la cabecera, venga! ¡La cabecera! Estirando el chicle, el programa favorito de la gente, con buen gusto. Eso es. Dilo Tata, dilo Tata. Dilo Tata. Bueno, Susana, un placer, de verdad, estoy aquí gustosa escuchándoos. Bueno, tengo muchísimas cosas que comentar. Lo primero, gimnasia en el instituto. La peor pesadilla. El mayor trauma del mundo mundial. Otra vez, otra queja a la portavoz del deporte. Y lo siento muchísimo. Una cosa es que luego a ti te guste y digas, yo quiero luego correr. Y te apuntes a cosas. Y otra cosa ya es, ¿el potro pa' qué? O sea, ¿el potro? ¿Para qué a la tachitas el potro? ¿Para qué? O sea, es que es denunciable. Luego, cuando acabamos el programa, te pones como en poto y te voy a saltar. El test de Cooper. Los pitidos. O sea, el balón este medicinal que ha pesado 250 kilos. Es que absurdeces increíbles. Me acuerdo yo en el instituto, cuando al principio empezaba el curso, teníamos que hacer como una especie de test, que era elasticidad, correr y no sé. ¿Cuántas, yo que llego directamente a mi ombligo? O sea, yo soy como un tirasorio rex, así. Es verdad que tiras ombligitas muy chiquitinas. Muy chiquitinas. Tía, es como la gente, encima me caía fatal. Es como la gente cuando hablaba inglés muy bien, que daba un poco de rabia en el instituto. Umbrella. Umbrella. ¿Qué es? No sé por qué daba rabia, pero a mí me daba rabia. Era como, qué lista es. A lo mejor la umbrella por el ojete. Pues a mí me pasaba que cuando alguien sabía hacer muy bien gimnasia, me sentaba fatal. A mí también me sentaba. Y yo. O sea, el de resistencia. Entonces te habrías llevado mal con Susana. No, pero Susana seguramente que me caería bien y diría, bien, la mejor. Pero claro, luego había flipadas que era como chica, pues escúchame. O la resistencia, ¿teníais que hacer resistencia vosotras? Que era correr toda la hora, porque a la profesora le pediría a tocarse los huevos. Y era chiquis a correr. A ver quién se moría primero. Yo tengo una imagen súper concreta y específica que era yo con el Dismar, porque llevamos con el Dismar, intentando meterlo en el bolsillo del chándal, capa, de tal, con tu buen disco de Caribe Mix, intentando correr y muriéndote literalmente. O sea, eso era el horror, de verdad. El gimnasia, no. No tiene sentido. El test de Cooper, un beso a todos los que aguantaban más de un pitido. Por favor, tío, test de Cooper. ¿Qué es esto? Lo humillante que era caerte en el primer pitido, yo decía, por lo menos no ser la primera que no llega al pitido. Si soy la segunda, me vale. Mis objetivos, Susana, pequeños, llegar al segundo pitido del test de Cooper. Es que además mi profesor, que me llamaba Isidoro. Isidoro el gato. No, me acuerdo perfectamente que era el Isidoro. Nos le estamos metiendo con la gente y ya. Isidoro el gato. El gato Isidoro. No, tía, pero es que había una cosa muy graciosa. Isidoro, gilipollas. No, tía. Bueno, un poco así. Y sí, pasa una cosa, que era calvo. No, es que tenía su gracejo, porque en mi instituto, a Victoria Ken le fue a labradar. Ay, Victoria Ken, qué bonito. Entonces, en navidades había un cartel, como el del calvo de la lotería, que ponía, Isi, toca aquí, porque se llama Isidoro. Es que me parecía el sumumbre del humor. Madre mía. A mí eso. Isidoro era, bueno, van a denunciarle. Ya está. Que gimnasia debería ser optativa. Ya está. Él es mi tal. Hombre, pues sí. Bueno, yo vengo aquí a hablar, me voy a poner un poco seria, porque el tema que vengo hoy me toca, de verdad. Porque básicamente, a ver, a mí y mi familia, yo siempre he dicho a mi padre, me he guardado aquí el móvil y le dije, si estás riendo que te estás guardando el móvil en el coño, pero bueno. Pero igual, aquí, tac. Que yo en el año 2019, yo siempre he dicho que mi padre tuvo un accidente, pero no hemos concretado, nunca lo he contado de verdad. En el 2019 mi padre se prejubiló. Y entonces le regalaron una bicicleta eléctrica, bueno, de estas que iban así, y porque lo pidió él, pues los compañeros, tal. En abril, un mes después, el pobre mío de estar jubilado ya, en plan, con todos sus planes, se cae de la bicicleta, con la mala, es que voy a llorar, a lo mejor lloro, ¿eh? Bueno, no pasa nada, estamos aquí. Estamos aquí, amiga. Con la mala suerte de que el pobre mío se cae y de repente no se puede mover. Entonces, como la caída no fue mucho, no sabes el alcance que tenía. Lo que le pasó fue que se hizo daño a la médula y se desactivó. O sea, directamente mi padre se quedó parapléjico, o sea, no podía moverse. Entonces, el shock fue muy fuerte, porque claro, mi padre con 61 años, en plan, toda su jubilación por delante, tal, no se puede mover. Nada. O sea, agua, teníamos que darle agua con una pajita, tal. Se va al hospital de Getafe, pues ya te digo que el shock fue muy fuerte, sobre todo también para mi madre, porque era como que tenía que estar constantemente con él y demás. Además, nosotras trabajábamos y le llevan al hospital de parapléjicos en julio, en Toledo, el nacional. Sí. Pues aquí, yo siempre, bueno, para mí ese sitio es como el paraíso sobre la tierra, porque es como el sitio que nos salvó. Básicamente, a mi padre lo llevaron allí sin poder moverse y a mi madre le dijeron que se tenía que quedar con él. Entonces, imaginaos, mi madre con 61 palos, tuvimos que buscar un piso para que compartiese piso con gente desconocida. O sea, le dijeron que mínimo tenía seis meses allí ingresado. Entonces, la movida es que nosotras en Toledo podíamos, mi hermana y yo, ir y venir. Pero ahí había gente de Murcia, de Galicia. Claro, de todas partes. Imaginaos cómo te parte eso la vida, en plan, te tienes que quedar allí o dejar allí al paciente, que por cierto, una cosa muy guay que nos decían en el hospital nada más llegar, es que allí no había enfermos. Allí había gente que se tenía que recuperar. ¿Sabes por qué? Lo que estaba comentando antes, Susana, allí que te torten con unas discapacidades y demás es lo peor que puedes hacer. Entonces, mi madre se fue a vivir allí. La mujer, como al final es más sociable que el copón, pues oye, ahora vamos... Tu madre ha hecho pandilla. Tu madre, bueno. Hubo un poco de Erasmus ahí. Un poco así. Tu madre... Al principio fue traumático, pero luego es verdad que allí estaban felices. Ni te cogía el teléfono. Hola. Tu madre comiendo macarrones con Antun. No sabéis, la pandilla, porque por un lado estaban los pacientes, mi padre se hizo unos amigos que hacían botellón por la noche, había una feria al lado, se escapaban. Bueno, ese rollo. Y luego las acompañantes, porque solían ser más mujeres las que acompañaban, no sé por qué hay un porcentaje más alto, que esto es una realidad de hombres que tienen accidentes o lo que les pasa. Entonces allí había mujeres y muchas, pues eso, que acompañaban. Y allí era una sororidad. Tía, no he visto una cosa igual en mi vida. A nosotros nada más llegar, una mujer, la persona que estaba, el señor que estaba con mi padre en la habitación, Jacinta, que me acuerdo de ella, como vamos, que era un beso muy grande, tenía sus 85 años, era una tía activa, nos hizo una ruta por todo el hospital. Le dijo a mi madre, tenés, y me acuerdo de esa señora porque fue como de llegar a un sitio donde no sabes qué hacer, de repente, pues allí te empiezan a hablar las señoras. Tienes que buscar aquí, vete aquí, aquí se come muy bien, no sé qué. Porque, bueno, mi madre montó un taller de costura allí con sus colegas. ¿Tu madre no pasó a ver a tu padre? Mi padre estaba por allí, que sí. Mi padre tenía que ir a como, venga, que sí, que tengo que ver a este señor. No, pero era todo dentro del hospital. Qué fuerte, jo, qué guay. Claro, eso estaba muy guay, tía. Entonces ya me acuerdo perfectamente de, pues eso, que lo que nos salvó, entre otras cosas, era la situación terrible, pero el humor. O sea, yo no me acuerdo, porque mi mente como que lo obvia, no me acuerdo de los momentos traumáticos, de los momentos tal. Me acuerdo de momentos, por ejemplo, mi padre no se podía mover. Yo le veía un grano a mi padre y se lo quería explotar. Y entonces yo digo, papá, te voy a explotar un grano. Y me decía, te voy a meter una hostia. Y yo, venga, métemela. Ese tipo de cosas. Venga. O empezaba así a andar ya con sus terapias y sus cosas y empezaba a cantar. La muñeca de famosa. Y él se empezaba a reír, se tenía que sentar porque le daba mucha risa. A mí esas cosas son las que me acuerdo perfectamente. Sí. Entonces, quiero mandar un mensaje enorme al Hospital Nacional de Paraplejo, que es un sitio maravilloso donde están. Es que, de verdad, es un sitio que para mí es el cielo, porque nos salvó literalmente la vida. Y otra cosa que me parece que hay que mencionar, y voy a utilizar este foco que me da el programa, tío, las cosas de la seguridad social, las ayudas de este tipo de situaciones, por favor, hay que ponerlo un poco más fácil. O sea, ¿no sabéis? El trauma, que es una situación que de repente tu padre está mal, tiene que lidiar con un mogollón de papeles, no puede firmarlos, porque no puede firmar. Mi padre no podía moverse. Mi hermana, que es la tía más dura que he visto yo en mi vida, a la funcionaria tuvo que llorar. En plan, ayúdame, por favor, no sé qué tengo que hacer, ¿qué hago? O sea, para que llegue mi hermana a ese punto, por ejemplo, tío, hay que ponerlo un poco más fácil, porque nosotros sabemos un poco a lo mejor manejarnos. Pero una persona mayor, no tiene ni idea, tía. Y es que eso es así. Y lo que estabas comentando antes, Susana, el mundo no está adaptado para nada. O sea, el mundo está con un check que cree una persona, que cree que tiene que... O sea, como, bueno, pues aquí pongo esto. Le han puesto una rampa al mundo. Pongo una rampa que queda aquí para que me den las validaciones de las cosas, pero luego las rampas no valen la mayoría ni para tomar por culo, porque son los alpes, de repente son los fiordos, o lo que ha comentado Susana, en un paso de cebra, que te pongan un bolardo, ¿para qué? Entonces, ahora yo, en mi situación, voy a cualquier lado, a cualquier lado. Vengo aquí mismo, que sé que mi padre no tiene que venir, pero me fijo si hay una rampa. Si hay una adaptación, en plan, pero simplemente porque ya es como un chip que te cambia. Y un chip muy importante es el, tía, que al final, cuando te pasa una cosa... Pero es importante que aunque no te haya pasado, aunque no seas tú, aunque no seas tú, algún miembro de tu familia, haya una concienciación social. Y se haga un trabajo activo de educación para que todo el mundo esté concienciado de que hay personas que... Que pueden tener otra necesidad. Efectivamente. Pero eso es tan importante el trabajo de Susana, por ejemplo, que lo comenta y lo habla, abiertamente, porque muchas veces parece que está súper invisibilizado toda esta situación. Y hay mucha gente que tiene problemas familiares con movilidad reducida, con discapacidad. Y no sale, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no he hablado de ello hasta ahora, pero no por nada, porque, bueno... Pero, Jopé, hace poco salió en Saltremos Mejores, en Erea también de esta situación, Erea Pérez. Sí, sí. Es que hasta que no lo vives, es como lo típico, hasta que no pasa, no te pasa, no tienes una persona cercana, no sabes esa situación, pero es que te condiciona al 100% en todos los aspectos. Lo bueno que... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando pasó esto, me acuerdo que le decía a mi hermana, tía, en el 2019, digo, tía, volveremos a reír, porque yo me acuerdo que estaba... Que iba como con un botón, y no me acordaba de reír más carcajadas, no sabía hacerlo, era como... No me apetece. Entonces, cuando tienes una red de cuidados, por ejemplo, mi madre cuidaba de mi padre, mi hermana y yo cuidábamos de mi hermana, y al final lo único que te puedes apoyar es en tu familia y en la gente más cercana, como has dicho tú también antes, Susana, en plan de... Yo antes tenía malas épocas, pero me acuerdo de la gente que me ayudaba, y es que es así. Luego, por ejemplo, a mí me pasó que llegó el 2020, todo el mundo, oh, cuarentena, para mí fue... Vamos, ya mi padre volvió del hospital y eso era como... A mí la cuarentena es el mejor año de mi vida, porque mi padre ya estaba bien, ¿sabes? Bueno, bien, no estaba bien, pero estaba en casa. Sí. Y mi padre ya no se ha quedado igual, ya no es la misma persona, mi padre no puede andar... O sea, va con silla. Y ya, pues eso, tienes que estar siempre mirando este tipo de situación. Pero al final, bueno, pues ya te vuelves a reír. Yo siempre decía, algo bueno nos espera. Y van pasando cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando en el 2019 ya empezasteis vosotros el podcast, y ahí me empezaba... Me acuerdo que ya me empezaba como a reír, en plan a carcajadas, y era como... No estabas bien, porque si te reías de nosotras, yo creo que... De vosotras, de vosotras. Había un cable pelado. No, pero al final, no sabéis... No sois... No quiero ser pelota, ¿eh? No soy ni conscientes, no somos ni conscientes de muchas veces, cuando muchas veces nos llegan los mensajes de, estoy en una mala época, pero me hacéis reír... Y es que es verdad. Esto es una realidad. O sea, vosotras, o cualquier cosa de entretenimiento que os guste al mundo, y es verdad. Entonces, nada, pues eso, que si estáis en una mala época, os aseguro yo, que yo la he vivido, que se sale, y si no, pues se pide ayuda siempre, que es lo mejor que se puede hacer. Y nadie, un besito muy grande, a Parapeléjicos, y al mundo entero, y nada. Un besito, Lala. Pedir ayuda es una cosa muy importante, que esto además lo ha hablado mucho Susana, que tú siempre lo dices, que tú nunca has tenido miedo de pedir ayuda. Que esto te lo he leído en una entrevista que diste. Es verdad. Porque, bueno, yo creo que me ayuda... O sea, el darte cuenta, ¿no? De que a veces había cosas que yo, pues eso, pues que no veía. Algo tan simple como... Pues que no veía y tenía que pedir, pues, a alguien que me ayudara, yo qué sé, a recorrer un camino o algo. Un camino de... Pues por el patio, al autobús, o lo que fuera. Yo decía, bueno, es que igual si no me ayudan, no lo hago. Yo quiero hacerlo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, a veces cuesta, ¿no? Y sobre todo, ante determinadas situaciones, ¿no? Porque, pues por decir, jo, qué dirán o qué pensarán que esto... Pues a veces nos puede parecer que los problemas que tenemos son una tontería o que vayan a parecer una tontería. Yo creo que ningún problema es una tontería, ¿no? O sea, si a ti te está causando un malestar, por simple que sea, pues mira, lo que os contaba antes, yo nunca había trabajado con un psicólogo deportivo y, bueno, pues cuando tuve el problema este a principios de 2020 de la cardiopatía, pues después, las primeras competiciones a las que fui, estaba nadando y mi principal preocupación era, pues, imaginaos, en febrero de los militares, fui a hacer una carrera en Abu Dhabi y los 750 metros que había que nadar, estaba pensando, es que como hago aquí una arritmia y tengo aquí una parada, pues es que me muero aquí. Imaginaos estar nadando... Estabas con esa lidera en la cabeza. Lidera es con ese rollo en la cabeza. Sí, como esa pájara. Sí, y jo, pues cuando ya llevaba unos meses en esto, yo decía, a ver, pero cómo ir a los juegos y estar preparando, intentar entrenar con intensidad y todo eso, y pensando en esto, esto tengo que... Tiene que haber alguna manera de al menos mejorar esta situación. Y jo, y lo trabajé y, oye, la noche y el día. Y luego encontré otras cosas que también pude trabajar y que a lo mejor no me daba cuenta y, bueno, pues es que si lo necesitas, lo necesitas y no tiene nada de malo. O sea, yo lo veo como algo totalmente natural. Lo raro es que no necesitemos nunca ayuda de nadie. Y eso es súper... Eso sí que sería súper guama. Sí, eso sí que es alienígena. Sí, eso sí que es alienígena. Yo creo que básicamente todos, el ser humano, o sea, nos somos absolutamente dependientes de, pues eso, de ayuda. Sí, y pedir ayuda es una cosa, es una decisión madura. No tiene nada de inmadurez. Pedir ayuda es asumir que hay algo... Y no parte de la debilidad, que esto es importante. Y eso, y tanto en el tema psicológico, por ejemplo. Si no pides ayuda no vas a salir tú sola, ya te lo digo. No, a veces es muy difícil. Por muy preparada que estés, necesitas ayuda en estas cosas. Y yo creo que todos tenemos recursos para salir de situaciones difíciles, porque todo el mundo los tiene. Lo que pasa que a veces, pues yo creo que no... Que tú misma necesitas alguien que a lo mejor desde un punto externo te oriente un poco y te haga ese clic de encontrar tus propios recursos, que todo el mundo, más que menos, pero todo el mundo tiene recursos. Pero bueno, a veces... Estoy... Solo te digo que voy a hacer una sentadilla por ti. Susana. A ver, Carolina va a hacer una sentadilla. No, pero otro día en la vida. Bueno, a ver, pero en casa va a hacer... Yo pensaba que iba a ser en directo. Venga, venga. Susana. Susi, ponte aquí que te va a saltar el potro. Espérate, vamos a ver. Voy a hacer una sentadilla. Una unidad de sentadilla. Venga, adelante. Pero pues delante y de una TV. Por el macho, de verdad. Está haciendo una sentadilla, Susana. Espalda... Espalda, bonito, hija. Espalda recta. Espalda recta, Carol. Espalda recta. Vale, ¿cuál es mi cámara? No, el perfil no. Así, ¿no? Venga. Venga, está bajando. No estoy bajando, todavía no. Va a bajar. Vale. Se le va a romper... Se va a tirar un pedo. Me ha hecho crack la rodilla. Pero vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. ¡Guau! Mira, si no ha bajado. ¡Amazing! ¿Cómo que no ha bajado? ¡No has hecho nada, tía! ¡Toca! Has hecho una cosa de hacer piso en el campo. Mira, me parezco a enar, macho. De verdad, voy, ¿eh? Una, dos. Dos. Espalda recta. ¡Guaya, guaya! ¡Hala! ¡Se ha pedido! ¡Guau! Impresionante. No, y ahora yo quiero saltar el potro. Por Susana. Ven, Bea, ponte... A ver, ¿quién va a ser el potro? Pero le pongo yo de potro. Pero vamos a ver. De verdad, tenemos una invitada que tenemos. Tenemos que hacer el ridículo. ¿Pero cómo va a saltar? ¡Una! Me la da la cabeza, que no te quiero saltar. ¡Una! ¡Dodo sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estupendo! Se ha caído al suelo, rebotando. Se ha caído. Perfecto. Vale. Y ahora, las bragas de Susana. Es verdad que después de charlar contigo nos hemos vuelto deportistas, como puedes ver. Yo estoy sudando ya. Es la influencia del deporte. A lo mejor... Muy bien, tía. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Bueno... Susana, la tenemos hasta el peor. El año que viene, Adidas patrocinándonos a nosotras como deportistas. Puede ser. De momento patrocina a Susana. ¡Yo me hago un Iron Man, Adidas! ¡Sí! Sea lo que sea eso, yo lo hago. Yo no sé qué es, pero... No sé qué es. Susana, es el momento de pedirte las bragas. Una situación, bueno... Muy incómoda. Como otra cualquiera, pero... Queremos tus bragas. Queremos tus bragas. Con explicación. ¿Qué las ha... qué? Os he traído unas bragas. Y os voy a contar la historia real, porque podría inventármela. No, por favor. Yo no sabía que aquí había que traer unas bragas. Verdad. Lógicamente, tienes mucho lío petándolo y no has estado... De haberlo sabido, os había traído unas muy especiales, que son las que utilicé para competir en atletismo en Tokio. Pero como no pudo ser, porque yo cuando salí de mi casa, esto no lo sabía... Bueno, esas bragas tienen que estar en un museo, no podemos tenerlas en un tendal. Fui a buscar unas a una tienda, son de la Gran Vía de Madrid, por favor. Esas están usadas, eh, Susana. No, 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 no. Acaban de salir de la caja, el pack es que les quite la etiqueta. Estar un poco ocre, eh. Un poco... Son bragas de algodón, que eso se trabaja mucho también en este programa. Se trabaja... ¿Tenéis más de este tipo? Sí, hay alguna. Hay alguna, pero la gente, bueno, trae más licra. La gente son buenas, eh. Son de azulitas, de cositas. Mi guía Mabel Gallardo, que estuvo conmigo en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Ella es de Murcia. Y bueno, es una de mis mejores amigas. Ya no competimos juntas, pero bueno, por circunstancias de la vida, pero es una de mis mejores amigas. Y era una mujer muy de refranes. Y siempre me decía... ¿Cómo vosotras? Hagas lo que hagas, ponte bragas. Y digan lo que digan. Los pelos del culo a origan. Yo lo digo. Dilo, tata. Dilo, tata. Eso es, chicas. Qué elegante. Me has dejado a mí lo del culo, eh. Bueno. Superaos. Te volaba decirlo. Esto está muy guay. Me encanta. Superaos. Dejaos los pelos del culo. Eso es lo que habéis aprendido en este programa. Eso es. Muy importante. Yo se lo digo una cosa. Si tú quieres traernos, Susana, en algún momento, mandarnos un vitrasal con tus bragas de los Juegos Olímpicos... Serán recibidas. Serán recibidas. Hombre, nos hacía una ilusión tremenda. Pero es que hago dos sentadillas. Dos. O salto a Lala, a Vicky y a Susi, a todas. Hombre, eso sería increíble. Eso lo digo. Si te apetece, las recibiremos con mucha alegría. Pues hay sitio para ellas en el... Hombre, por favor. Quitamos todas. Quitamos todas. Mandamos todas a tomar por saco. Hombre, por favor. Y dejamos las tuyas que las... Bueno, de hecho, además, las podríamos marcar y ponerlas por aquí. Pues sí, total. Por cierto, ya nos vamos. Entonces tengo el tema de la canción. A ver. Y hoy voy a poner una canción que ha sido petición explícita de Susi y Lala. Bueno, yo creo que me la habéis pedido ambas. Pero ella te ha dicho otra. Susana. Sí, pero puedo explicar esto. Ah, vas a poner... Yo iba a poner corazón congelado. Sí. Pero, que me lo habían dicho Susi y Lala. Pero, Susana, que como era la invitada, le he dejado que no lo suelo hacer. Que yo suelo elegir lo que me sale a mí. Es una DJ muy cabezona. Sí, sí. Ostras. Y voy a poner... Porque hay dos gallegas aquí. Hay tres gallegas aquí. Hay más gallegas aquí. Luego, en la pecera no hay gallegas, pero sobre todo, son unas hijas de puta. No quiero que los desayáis. Y ratuito. Terra. Venga. A ver. Venga. Espera. Porque nos da lelelelelele. Que es lo que me sé. Lee las letras, Vicky. Que no se escuchen gritar. No, pero cantarán gallego. Vale, vale, perdón. Oye, ahora. Sí, sí, sí. Oca en el etano. La, 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 la. Susana, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, no puedo más con las dos puñadas. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Gracias por un podcast. De gente a bailar. Tomás, pues ha sido más imposible.